Al avance Peñarol, pelota que vino en dirección de Torres, se escapó, lo están marcando y le quitan con otra infracción, otro tiro libre para Peñarol. El 10 arma el juego como nadie, vos arma el seguro de tu auto como querés, y paga lo que querés, entra a miauto.sbi.u y contratá desde donde estés, SBI Seguros, avanza seguro. 0 a 0, primeros 15 minutos de juego del partido, también empatan 0 a 0 en este grupo River Plate de Paraguay frente a Corindia. Está ganando Nacional de Medellín frente a la Católica por 1 a 0 por la Copa Libertadores de América en el grupo de Nacional. Hay tiro libre, 0 a 0 Peñarol frente al conjunto de Huancayo. Va a colocar la pelota Terán, allí va a enviar el centro, yo contrario, algo pasa entre el número 3 Valter y el árbitro del partido, y también Agustín Álvarez Martínez, tiro libre que va a tomar Peñarol. Se alcanza la pelota por intermedio del jugador Trindade, vino con Terán para Trindade, Trindade levantó un centro, entró en varios cabezazos de Martínez hoy. ¡Gol! ¡Ve Peñarol Álvarez Martínez! El verdugo, allí vino el centro, el gran cabezazo de Álvarez Martínez, quien yo les vengo anunciando es el mejor 9 que tenemos a la vista en el fútbol de nuestro país. En gran acción, levántase para cabecear magníficamente junto al pote derecho y decretar de cabeza un golazo. Gana Peñarol por 1 a 0 el verdugo. Álvarez Martínez, autor del primer gol del partido. Como los cabezazos históricos de los 9 de Peñarol, contorneando el cuello, con los ojos bien abiertos, el parietal izquierdo para ponerla en el ángulo, una estratagema bien jugada, Peñarol consigue la ventaja con un golazo de cabeza. Lo que significa tener al chico Álvarez Martínez para ganar en el área y marcar el gol, está clarito para jugar ahí, gana Laurinegro 1 a 0. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Bueno señores, pasa a ganar Peñarol por 1 a 0 un golazo. Gran centro tirado por parte de Terán y la pelota cabeceada magníficamente por parte de Álvarez Martínez, el goleador de Peñarol. Lanza la pelota ahora el equipo peruano. Ya con tranquilidad mayor, Peñarol ahora dentro del campo de juego está ganando por 1 a 0 frente a Guancayo. La pelota para atrás vino para Liusa, Liusa tocó el balón para Carmona, levantó un centro, un remate a la... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo peruano! ¡Gol del equipo peruano! Acaba de convertirme, dio impresión de que fue el número 11 Costa. La pelota vino al medio, lo dejan solo y atropelló tirando Costa y anotando el tanto por el conjunto de Perón. Empató el equipo de Unión, Guancayo le duró un minuto la alegría a Peñarol porque Ellington Costa decreta el tanto en empate, está en 1 a 1 descuido total de la defensa de Peñarol. Ahí está, una cosa es atacando y otra cosa es defendiendo. Se quedaron marcándolo mal, lo dejaron patear solamente en el punto penal, no llega a los palos Dawson, duró poco la alegría. Se adelanta el número 11 para ganarle a la defensa, lo sorprende Dawson, la mira, no le duró ni un minuto la victoria parcial. Va a venir el córner que va a tomar el equipo Carbonero, Trindade, punto izquierda, 32 minutos, 1 a 1. Va a venir el córner de Peñarol que busca el segundo gol por arriba, está esperando Cajelmá, está esperando Piquerés, está esperando Álvarez Martínez, está esperando Torre. Va a venir el córner que va a tomar el equipo Carbonero por Trindade, punto izquierda. Se adelanta Trindade, toma la pelota ante Cajelmá, en el tiro al medio, Torre, gol, gol, de Peñarol Torre. Vino el córner, pelota abierta, la agarró de Borea, violentamente el jugador Facundo Torre, y decreta el tanto el delantero del equipo de Peñarol, un golazo también. Pelota de primera en el aire, le pegó de Borea, y decreta el segundo gol Peñarol que le veníamos anunciando, le agarró de primera violentamente, Peñarol 2, Huancayo 1, golazo del pibe Facundo Torre. De sobrepique, le pegó Torre con un gesto técnico muy bueno en el tiempo perfecto. Qué bien Peñarol en la pelota quieta, qué bien la estratagema, cómo la está haciendo, mejoró notoriamente. Dos goles de pelota quieta con definición en el área, otra vez la ventaja. Ahora, hay que cuidarla. Otra vez aparecen los chiquilines, Facundo Torre llenó el botín izquierdo para marcar el gol, gana el aurinegro 2 a 1. Que es man es, que es man es, que es man es. Inforo. El córner de Peñarol abierto, cabeza y gol, el Cajelmacher, el Cajelmacher, vino el córner de la punta derecha, la pelota abierta y Cajelmacher, el Cajelmacher, cruza enorme golpe de cabeza, decretando lo que yo les vengo anunciando hace rato insistentemente, que Peñarol buscaba el tercer gol del partido antes de la culminación del primer tiempo. Decreta con gran golpe, Cajelmacher, cruzado, Cajelmacher, el tercero, Peñarol 3, Huancayo 1, gran partido ofensivo de Peñarol. Otra vez por arriba, otra vez de pelota quieta, otra vez de cabeza, aparecen los zagueros de Peñarol que defendiendo son una cosa, pero cuando van al área adversaria son temibles, pone una diferencia importante en el partido. ¿Quién dijo que la pelota quieta no es importante en un partido? Vaya si saca provecho Peñarol, aparece el zaguero de dos áreas para marcar el tercer tanto aurinegro. A los 21 minutos de juego, llevó la pelota el equipo peruano, repito que Peñarol no ataca hasta el momento en el segundo tiempo del partido, el que tiene la pelota de medio campo para adelante es el equipo peruano, devuelven el balón por izquierda, recoge Benítez, Benítez para Rojas, Rojas para Benítez, Benítez para Rojas, Rojas quiere escapar, dominó, entró buscando el centro, le pide la pelota, va a la merda, quita media, el pello del conjunto es Peñarol Trindade, se escapan de Trindade, va para Benítez, Benítez se incursiona, lo dejan venir, se queda muy atrás Peñarol, va el balón para el costado izquierdo, se entró para Lluza, resta con golpe de cabeza la pelota Joaquín Piquere, entregó la pelota para Giovanni González, levanta corto, muy replegado Peñarol, le repito, volvió a tomar la Quintero, perdió, resta con golpe de cabeza Giovanni González para Álvarez Martínez, la dominó y la tiró por la ponte izquierda, domina el pase con Giovanni González, Giovanni González con la pelota adobinada al medio, vino para Trindade, vino para Terán, da media vuelta y coloca la pelota para atrás a Joaquín Piquere, Joaquín Piquere para Jesús, Trindade, Trindade apoya abajo, Razante otra vez para Terán, se va Terán buscando el primer ataque en el segundo tiempo, llevó la pelota Terán, la metió por la izquierda, penal para mí, penal, penal, penal contra Giovanni González, penal, lo que yo le venía buscando, lo que yo le venía diciendo, que Peñarol estaba buscando el primer contragolpe, lo llevó Terán y penal bien cometido, por parte del conjunto Icaico contra el jugador Giovanni González, penal bien cobrado, Faría. Muy bien marcada la línea de pase por Giovanni González, muy bien leída la jugada por Terán, lo metió entre líneas al pase, le cortó por delante Giovanni González, claro, penal bien cobrado. Penal favorable a Peñarol, ¿qué opinarse? Sí señor, allí apareció bien Giovanni González, pero bien puesta la pelota por Terán. Hay penal favorable en conjunto, Peñarol, sí señor, te escucho, Castillo. Se registró una variante en el visitante Alberto, el ingreso del número 32, Joao Sinio Arroe, el que dejó el campo de juego fue el número 20, Oscar Barreto. Barreto se va y el que entró me dijiste que se llama Joao Sinio Arroe. Arroe, bueno, Arroe entró, ¿qué número tiene Arroe el que entró? 32. 32. Arroe entró al campo de juego en el conjunto, pero en el penal favorable a Peñarol lo va a tomar Tindale. Te quiero decir, el número 11 Terán, va a rematar la pelota en el penal Terán. Terán va a tratar de convertir el cuarto gol de Peñarol cuando transcurren exactamente los 23 minutos de juego del segundo tiempo del partido. Va a rematar Terán, confía en la izquierda, se va a adelantar Terán, arco de la tribuna Welfi. Va a rematar la pelota Terán, gana Peñarol por 3 a 1, busca el cuarto gol, Peñarol de penal por Terán. Va a rematar la pelota Terán de izquierda, transcurren exactamente de juego los 18 de 28 de 23 minutos, 23 minutos. Penal favorable a Peñarol, 23 minutos, se adelanta Terán para el tiro penal. Entra Terán de izquierda, va a rematar, viene la pelota, tiró, gol de Peñarol. Terán de tiro penal, remata abajo, rasante junto al poste izquierdo, incrustando la pelota contra la mala y decretando de tiro penal. Un penal bien cobrado, Peñarol. El cuarto gol, Peñarol 4, Huancayo 1, anota Terán de tiro penal. Bien pateado, en el rinconcito del palo izquierdo del arquero, bien pateado el penal de Terán, una ventaja importante, difícil de descontar. Peñarol tiene que volver al partido que estaba jugando, controlarlo y cerrarlo con tranquilidad. Lo importante de los goles que ha convertido Peñarol, Terán en este caso de penales, Canario Martínez, Facundo Torres, hacen goles los delanteros que están jugando bien. Que es Juanes, que es Juanes. Martínez, para concretar el quinto y anunciado gol de Peñarol, gran juez Canovio. La pelota con Ceperini, con Canovio y Martínez que decreta nuevamente para Peñarol. Peñarol 5, Huancayo 1, otro golazo de Peñarol. Volvió Canovio en su mejor versión. Generó toda la jugada. Él la recomenzó, la tocó para un lado, la recibió en la devolución, la volvió a meter al medio. Y una jugada espléndida de Peñarol combinando en el área para liquidar el partido. Apareció el tiquitique allí para convertir adentro del área y dejar sin asunto a Huancayo, que ya no lo ve a Peñarol.